Bueno, ahí, acá está Gustavo, ahora el aviso. Ahí está Gustavo, ya, por ahora el aviso. ¿Cuántas gentes tenés? Bueno, fijate, cuando tengas el número, avísame así la plata a Gustavo. ¿Y ustedes? ¿Y cuántas superhéroes son? Cuatro. Listo, ahí le aviso a Gustavo. Uff, ocho agentes y cuatro superhéroes. ¿Y de sobre agentes qué tiene? Bueno, que no tienen gente para poner en puesto uno. Sí, tienen gente para poner en puesto uno. Digo poner uno sí o sí. Trejo dijo que no tiene gente, que te aviso por favor. Ah, está ahí una vuelta. Así va Trejo que se venga. Dice que el que iba a poner en puesto uno lo tiene que poner en el séptimo. Trejo. Trejo. Bueno. Listo. illes,